A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 28 de marzo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el Sorteo del Motilón número 10.074. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta contra el interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 7, a continuación 1, seguidamente 6 y terminamos con el 0. Ganadores con el superpleno 7-1-6-0, ganadores con el pleno 1-6-0. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.